Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo estás? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Leo, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado. Con este tu canal y con esta tu servidora con Xiomara y vamos a mirar en esta época, en este presente, en este ahora, en este hoy que viene como una energía especial para ti, signo de Leo, para mis leoncitas y para mis leoncitos hermosos, signo guerrero, signo resiliente, el rey, la reina de la selva, recordándoles que yo soy una leona más. Vamos a mirar signo de Leo en esta época, en este presente, en este hoy, energías para un signo que siempre saca adelante sus proyectos, un signo que es muy familiar, que es muy honesto, signo de Leo que es muy atractivo para otras personas, para otros signos que es muy apasionado, mis leonas y mis leones. Vamos a mirar en esta época, en este presente, en este hoy, en este ahora, para mis leonas y mis leones, vanidosos en el buen sentido de la palabra. Vamos a mirar signo de Leo que viene como energía desde el tarot de las energías y de los chakras para ti. Vamos a mirar leoncitas y leoncitos bellos en esta época, en este presente, en este hoy, energías para ti, signo de Leo. En esta época, en este presente, wow, en este hoy, vamos a mirar signo de Leo. Tu yo soberano, esta carta habla sobre una leona y un león que es un guerrero total y absoluto, después de que pueda estar pasando el león, el león, la leona por el problema más grande, por la circunstancia más difícil, claro, se lame las heriditas, pero el león sigue adelante. Estoy viendo una leona y un león muy fuerte, una persona con la corona, una persona que es capaz de batallar y de sacar adelante ahorita su familia adelante. Esto es lo que estoy viendo para mis leonas y para mis leones atractivas, atractivos, por donde esté andando el león o la leona, las personas te van a estar observando, te van a estar echando el ojo. Puede ser que una persona te pueda estar observando con coqueteo en esta época, signo de Leo, para que estés muy atenta o muy atento, leoncita, leoncito. Te vas a estar abriendo al descubrimiento de nuevas cosas en tu vida, vas a estar explorando desde tu yo interior ciertas emociones, ciertas circunstancias que van a ponerte a ti, digamos que en consonancia con ese yo interior y con esa espiritualidad que es muy propia de las leonas, de los leones. Vas a estar simplemente silenciando tu mente a la negatividad, a los comentarios hartos, vas a estar siendo solo amor, signo de Leo, signo de Leo va a estar silenciando su mente a las malas energías, a las energías negativas, a las energías que tienen que ver con, digamos, relaciones a veces tóxicas, personas a ratico negativas, qué sé yo, o comentarios que a lo mejor son imprudentes. El signo de Leo va a estar por encima, pasando por encima de las circunstancias y va a estar trabajando muchísimo en el yo interior. Signo de Leo, puede ser que mis leonas y mis leones, algunos de ustedes que están solitas o que están solitos, estén por conocer. Si no es que aparece una energía allí ya puesta para ti, pero mis leonas y mis leones, veo para ustedes, algunos que no tienen pareja, veo que pudieras estar conociendo en esta época a una persona de manera bastante sorpresiva y pueda llegar a esta persona a ser importante para ti, pero también veo leonas y leones que están casadas o casados o están comprometidas, comprometidos, en donde hay algo muy lindo, en donde hay una energía de tal para cual, en donde mis leonas y mis leones están en un sitio y en un espacio en el que quieren estar con esa persona, con la que actualmente tienen una relación. Tierna caricia, veo que algunos leones y que algunas leonas están arrancando una relación. Algunos dirán, si yo me tengo es como un arrocito en bajo, ¿será que sí? ¿será que no? Yo veo que sí. Algunos están de novias o de novios, también veo que sí, o sea, fluye el amor y me encanta esta lectura por eso, fluye el amor. El amor para ustedes, amores míos, signo de Leo. El despertar del genio, leonas y leones inteligentes, vas a estar haciendo en esta época lo que te propongas. Es más, veo para mis leonas y para mis leones no solamente un trabajo, sino veo dos. Veo plan A y veo plan B, leones empoderados que están haciendo varias cosas al mismo tiempo y que van a estar siendo muy bien vistos por las personas que puedan llegar a ser los jefes de estas leonas, de estos leoncitos. Ten mucho cuidado con una persona del pasado, signo de Leo, una persona del pasado que de una o de otra manera te ha buscado a través de redes sociales, te ha mirado y quiere volver a ti. Ten mucho cuidado, puede ser que alguien en el pasado te quiso, tú lo quisiste o la quisiste mucho, pero fue una persona muy mentirosa. Ten cuidado con las mentiras de una persona del pasado que pueda querer llegar también con cuentos chinos, así como este Pinocho sentado encima de un sombrero queriendo contarte de una u otra manera un cuento fantástico. Ten mucho cuidado con alguien del pasado que de una o de otra manera sabe que tú amaste muchísimo a esa persona que la quisiste mucho y que pudiera decir, bueno, como que sé que esta leona y esta león le puedo llegar nuevamente con astucia para comprometerla o comprometerlo conmigo aún sabiendo que soy mentirosa o que soy mentirosa. Ten mucho cuidado con una persona del pasado que, como te digo, signo de Leo, puede hacer que te quiera o que tú la quieras o que se hayan querido, pero es una persona que siempre va a estar diciendo mentiras, o sea, lo que viene a decirte en este presente no va a cambiar ese pasado que te hizo doler el corazón. Vamos a mirar para mis leoncitas y para mis leones que en esta época, que en este hoy, están solitas o están solitos y a la orden que viene como una energía especial. Vamos a mirar signo de Leo, que están solitas o que están solos en esta época. En este presente, en este hoy, ¿qué viene a ser una energía especial? Signo de Leo en esta época, signo de Leo en este presente, signo de Leo en este hoy. Vamos a mirar para quienes están solitas o quienes están solitos y a la orden que viene a ser una energía especial para ti. Signo de Leo, quienes están solas, quienes están solos en esta época, en este hoy, en este. Ahora signo de Leo, vamos a mirar leoncitas, leoncitos bellos en este hoy, en este ahora, en este presente, en este ya, que viene como una energía especial para ti. Leones, leonas que están solitas o que están solitos en esta época, en este hoy, en este ahora. Bueno, signo de Leo, leoncitas y leones que están solitos, el 3 del Arcángel Ariel. Esta carta del Arcángel Ariel nos habla sobre una leona y un león que estando solo está aprovechándose el tiempo para dedicarse a lo que más le gusta. Ya veo que mis leones van a estar entrando en una fase de gran desarrollo personal y profesional. Iniciativas creativas, trabajando con buena disposición, diciendo, ay, bueno, yo el amor, pues, si sale algo bien, si no tan bien. Como que Leo ya ha dejado de pensar en que una relación lo, como que lo, pueda estar resolviendo todo. Pero, ojo, signo de Leo, que veo que hay una persona que pueda estar llegando a tu vida. Mira, el 5 del Arcángel San Gabriel, estoy viendo a alguien del pasado, alguien del pasado que quisiera volver a tu vida. Vuelvo y te repito, signo de Leo para ti en esta época, en este presente, en este hoy, que ahorita lo estaba viendo, para quienes están solitas o para quienes están solos, que es importante que entiendas que a veces hay pasados que vuelven a la vida de uno con nostalgia porque pudieron haber sido muy importantes, pero tienen que quedarse atrás cuando realmente no están ofreciendo lo que tú deseas. Signo de Leo puede significar que hay una persona que está pensando mucho en ti, pero es un drama. Es un drama volver con esta persona, es volver al mismo drama, así que te habla esta carta sobre alejarte de dramas ajenos, de dramas pasados. Desarrolla más bien la paciencia contigo misma, contigo mismo. Deja que esa persona y esa energía fluya, que se vaya con amor de tu vida, pero que ya no vuelva a hacerte daño. No permitas que alguien del pasado te haga daño. El 5 del Arcángel San Rafael, en cambio, signo de Leo te dice que todo sucede por alguna razón. Libérate del arrepentimiento con respecto a, digamos, dejar el pasado en el pasado de una persona que tú quisiste, pero pues que no te conviene porque te vas a abrir a la oportunidad para ser feliz con otra persona. Mira el lado positivo de dejar el pasado en donde debe quedar. Una persona que siempre te ha engañado, que nunca ha venido con seriedad y con sinceridad tu vida, ¿por qué tendría que venir en esta época a ofrecerte algo contrario? Ten mucho cuidado con esto porque estoy viendo que es como que el signo de Leo. Cuando conozco a una persona que va a ser importante, la otra precisamente va a querer meterse. Entonces ten cuidado con esas energías, leoncito, leoncita, y atiende realmente a la persona que tú sabes. Atiende las señales de la persona que tú sabes que puede llegar a amarte y a quererte y a valorarte en el futuro. Vamos a mirar para el signo de Leo, que actualmente está en una relación de pareja, en este presente, en este ahora, en este hoy, que viene como una energía especial desde el tarot de los angelitos. Vamos a mirar signo de Leo en esta época, signo de Leo en este presente, en este hoy. Vamos a mirar leonas y leones bellos en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar leoncitas y leoncitos que están en una relación de pareja, que viene como una energía especial para ti en este hoy, en este ahora, en este presente. Vamos a mirar signo de Leo, quienes están con el amorcito corazón. Vamos a mirar leoncitas y leones. Bueno, la carta del conocimiento, sabes, conoces que hay circunstancias en la relación que a veces no son las mejores, y es importante que atiendas esas situaciones. A veces la relación se convierte en una batalla campal, así hay amor. Ten mucho cuidado con cosas que tú sabes y que a veces no se corrigen en la relación. Hay que corregir cuando tú sabes que hay cosas que no están funcionando, cómo debieran funcionar. Viene la carta de la justicia para ti. Es una persona que te ama, que te quiere, pero a raticos entra a discutir y a pelear contigo. Pero viene la carta de la justicia en esta época, en este presente, con respecto a ti, porque habla sobre que tú, en esta época, signo de Leo, vas a estar tomando el sartén por el mango con respecto a la relación. Aquí te dice que vas a estar aprendiendo en esta época, de hecho ya lo sabes, pero en esta época vas a entender que amar la verdad y la integridad va a ser muy importante para que la relación funcione y fluya. Es decir, signo de Leo en esta época, en este hoy, en este ahora, tú vas a confrontar, porque bueno, de hecho que el signo Leo es confrontador de por sí, vas a estar confrontando circunstancias y situaciones con tu pareja y es lo que también te están diciendo estos angelitos, estas cartas. Es importante que definitivamente confrontes y hables con la pareja para que algunas cosas se solucionen. Veo amor, pero también veo algunos impases por falta de comunicación, signo de Leo, así que es importante que trabajes en la comunicación. Veo una revelación importante relacionada con tu pareja. Veo que tanto tu pareja como tú tienen una esencia espiritual que hace que ustedes dos se vean con los ojos del alma, así que será importante la comunicación con una persona que tú quieres y que sabes que a pesar de muchas circunstancias, también te quiere, también te ama. Vamos a mirar, signo de Leo, un mensajito desde el tarot del Zodíaco. Mira la carta del ocho de bastos, resolución, sincronicidad. Tienes ahorita la capacidad de solucionar lo que a primera vista pareciera que no tiene solución. Vas a ser el apaciguador, el que va a darle manejo a la comunicación, incluso con personas un poquito complicadas. Eso es lo que estoy viendo, un mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales para ti, signo de Leo. Vas a estar solicitando, pidiendo ayuda a los demás con respecto a una situación familiar. No te cargues tú solita o tú solo. A veces el signo de Leo como el rey o la reina de la selva quiere cargarse con todos los problemas de la familia. No, tienes que pedir ayuda y lo vas a estar haciendo en esta época. Puede ser algo relacionado con hijos, con familia, con padres. Un mensaje desde el tarot de los cristales y de los ángeles. El ojo de tigre te dice, confianza en uno mismo a través de la confianza en Dios. Cree en ti misma, en ti mismo mediante la fe que Dios ha puesto en ti, signo de Leo. No desconfíes, aunque siento que las leonas y los leones en esta época están siendo muy fuertes a pesar de ciertas circunstancias. Mira qué carta tan linda, la carta del éxito. Leona, león, lo que propongas, lo que te propongas en este presente, en este hoy, así mismo va a suceder. Los leones exitosos, como lo decía, el león es muy resiliente, el león frente a las dificultades, se lame las heridas, pero sigue adelante. Y eso me encanta, es lo que estoy viendo. Mucha fuerza, mucho éxito. Y esta carta del éxito tiene que ver con abundancia. Ángel 41, ángel 66 y ángel 18. ¿Para qué mires estos números ahí en Google? Como mensajes especiales de tus angelitos. Mira si de repente conoces una persona que comience por H, una persona que comience por L, una persona que comience por M, una persona que comience por C, o una persona que comience por E, porque te podrá estar marcando de manera bastante significativa. Signo de Leo. Vamos a mirar qué signos zodiacales en esta época puedan estar marcando tu vida de manera importante. Vamos a mirar. Signo de Leo en esta época, signo de Leo en este presente, signo de Leo en este hoy. Vamos a mirar leoncitas, leoncitos, que viene como energía. ¿Qué signos zodiacales puedan llegar a tener una relación así importante con respecto a ti en esta época, en este presente, en este hoy? Puede que una persona del signo de Pisces, una persona del signo de Tauro, una persona del signo de Sagitario, una persona del signo de Géminis, o por qué no, una persona del signo de Virgo. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor. Y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles, te quiero mucho, signo de Leo. Chao. Chao. ¡Gracias!